Bueno Creo que ligeramente La balanza Debía haberse inclinado Para el pollo Pero le alcanzó a Brandon Gámez Y al final lo que importa Es convencer a esos tres jueces Marial Espinosa Había rounds muy cerrados Estoy de acuerdo con eso Sin embargo Un 96-94 me parecía Pues la población más apretada Que se pudiera dar Un juez pues bueno Da 97-93 seguramente A favor del pollo López Y como dices esto A Brandon Gámez Pues es oxígeno puro Es un empate que ya Quita esa lucha de derrotas Que llevaba de forma consecutiva Así que Dos empates tuvimos Knockouts espectaculares El primero también un 97-97 Vale hijo Aún no nos salen las cuentas Ahí con la niña Gómez Arlen Sancho Más allá de que Marial De manera correcta Las había visto empate Que buena mano Simplemente vimos Una gran batalla Un knockout Que nos llevamos a la memoria Marial Espinosa De parte de Lázaro Álvarez Y esta entrega De parte del Pollo López Y del Red Boy Gámez En el turno principal Excelente En esta jornada De Box Stars Genial Un knockout Para enmarcar Lo que hizo Lázaro Álvarez Pido su atención Para brindar a ustedes El resultado oficial De este gran encuentro Por cortesía de Cancún Boxing Promociones del Pueblo Boxing Time Así como The Boxers Promotions Y los jueces dan La siguiente puntuación El juez A La puntuación de 95-95 Coincidiendo con el juez B 95-95 Y el juez C Con 97-93 De Queretán Empate Mayoritario Le alcanzó entonces A Brandon Gámez Mariales Para llevarle el empate